Yo soy valenciana, pero mi corazón está aquí. Yo soy valenciana, pero mi corazón está aquí. Yo he elegido hacerme el reportaje en Enguera, mi pueblo, porque es el lugar de nacimiento de mi abuelo. Aquí tengo grandes recuerdos, grandes amigos y, sobre todo, una gran familia. Gracias. Gracias. Y ahora, a la mesa. Gracias. 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 Gracias.